Módulo académico de aprendizaje sistemas de transporte 2 unidad didáctica 1 modelo normativo del sistema integrado de transporte público si tp en la unidad 1 del módulo de sistemas de transporte 2 se hace un recorrido por los conceptos básicos del sistema de transporte masivo stm y el sistema integrado de transporte público si tp haciendo énfasis en los sistemas de integración y elementos de integración operativa física y tarifaria que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte se considera que el sistema de transporte masivo en cualquiera de sus modos brt tranvía metro entre otros debe estar articulado con todos los actores que intervienen en los demás modos de transporte público de pasajeros bus tradicional taxis como también con las instituciones públicas o entidades privadas creadas para la planeación organización control construcción de la infraestructura requerida para la accesibilidad circulación y recaudo del sistema es por esto que es importante el estudio de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación que servirán para desarrollar aptitudes para diferenciar el esquema de integración del transporte masivo dentro de un territorio según su funcionalidad al servicio de la movilidad a nivel local regional departamental e internacional la primera actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación se denomina confrontando mi saber y en ella se espera que usted logre auto evaluar los conocimientos previos que tiene alrededor del curso la segunda de carácter específico se denomina interpretando los sistemas de integración operativa física y tarifaria del SITP y el STM y con ella se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas y finalmente la tercera actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido el cual se evidenciará a través de un cuestionario y la valoración del portafolio como tecnólogo en formación de operación integral de transporte podrá establecer criterios y evaluar parámetros para diferenciar los sistemas de transporte mediante condiciones reales trabajo de campo o simuladas que se emplean en el mundo productivo por lo tanto la pertinencia al aprendizaje se verá reflejado en lo que sucede en las empresas del sector transporte masivo de pasajeros para carácter imagina arrojar 0 1 no y Gracias por ver el video